¡Suscríbete al canal! 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 Es que casi no suena Cuando es oro Suena bien bonito Pero de todas maneras Está bien jodido Así es que ya de perdida salió Una cadena Claro Para YouTube Saluden a los procaleros Procaleras y buscadoras De tesoros La generación del futuro procaleros Continuamos A ver, diga Saludos a quien Saluda A mi hermanito Santi Ándale pues, a la familia Me llamo ¿Y tu nombre? Abigail La única manera La única manera de lograr El objetivo ¿Vámonos? La primera cosa de la ciudad La segunda cosa de la ciudad ¿Qué es de la ciudad? ¿Qué es de la ciudad? Tengo que ir a la ciudad Ochoa ¿Qué es la ciudad? No, 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 no No, no, no Pero también No, no, no No, no, no No, no, no Música Música Aquí hay un chorro de objetivos O sea, aquí una cadena ahí con un dije de paz y no sé qué Y aquí ahorita en este Como que una señal media rara Pero era ese Y lo que es Es una esclava de plata Pero ahí se ve el óxido Como que estaba con un Con un clavo O Ah, ya sé qué pasó La trataron de reparar, pros La trataron de reparar Con un objeto De pierro Hizo una aura Pero chulada, ¿no? Cuando menos se la esperan Salió una que otra cosita buena Saluden a todos Eso Vienen la futura generación De buscadores de tesoros Procaleros Y todos dicen a las tres Continuamos Una, dos, tres Continuamos La única manera De lograr el objetivo Vamos a darle que ahí viene la mano Nos vamos Cumpleaños del Guñao De carnita asada Se va a hacer la carnita asada Aquí vamos a darnos un bañito Y a continuar Con la fiesta Procaleros Va a poner buena esta manchana ¿Cómo no? Grandes tesoros Mi querido Ah, buscando el tesor Se acabó Procaleros a la vista Queridísimos Ahí les va Oigan nada más ¿Cómo canta este amigo? Este se llama Máquina 501 Márcale ¿Qué quiere? Máquina 501 ¡No! ¡No! Por eso los carros Pelos El que no suspira Yo ¡No! ¡Esa no! Procaleros Esta no está Nos despedimos De las islas Queridos Y nos vamos Otro día será ¡Wow, wow, wow! ¡Qué riqula! ¡Tiene nada más, tiene nada más! ¡Ahí hay otra bandita! ¡Se acabó! ¿Qué salió? ¡La sirenita! ¡La sirenita! ¡Oh Dios! ¡Moneditas! ¡Basurita! ¡Yú, boledón! ¿Qué haces, boledón? ¡Está con la totorreba ahí! ¡Está con la basura! ¡Eso es lo que hacemos! ¡Limpiamos las playas, queridos! ¡Wow! ¡Qué boledón! ¡Qué boledón! ¡Ay, güey! ¡Se acabó la machaja! ¡Eh! ¡Ahí voy! ¡Ahí está el troque todavía! Parece que no nos rompieron ni una ventana ¡Es que hemos salido victoriosos! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver movimiento! ¡Al rato se va a poner bravísimo! ¡Esto es Procalero! ¡Vámonos y continuamos! ¡Vámonos Recio! ¿Qué está? ¡Miren! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está lo que encontramos! ¡Miren! ¡Vamos a ver ahí! ¡Un bote de basura! ¿Cuándo sale oro a qué? ¿Qué tiene? ¿Ah, cómo lo vende barato? ¡Cuándo sale oro! ¿Cuándo sale una barata? ¿Qué es lo que quiere usted? No, pues es que tengo equipo ahí para probar viejo Y primero hay que Miren nada más el recuento amigos O sea, como que no quiso mucho Pero miren nada más ¡Ay! ¡Me gusta pesadita! Mira No me está gustando como está reflejada Aquí tenemos una de platita Esta sí ¡Ay! ¡Ya la rompí! ¡Qué guau! Platita Mira una platita Ya la rompí Los fregados penis Las monedas pesaditas El cadenón este Mira que hay otra cadena que dice Peas en love Pumpa Un pedazo de otra esclavita ¡Ay! Sí señor Entonces ahí tienen Ahí tienen recuentito Platita Esta la vamos a probar al rato Pero no, no creo Otra El bote Unas llavecitas Que estaban como a 8 scoops de profundidad Esto sonó hermoso como un anillo de oro Botoncito Y una bendición procaleros Una bendición Para empezar con el que se aumentó Y una tendencia мас Pintone Un perro Un perro am ¿Cómo la ven? Más o menos, ¿no? Procaleros Casi, 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 casi Podíamos decir Tesoro encontrado Pero bueno Me divertí Y eso es lo que importa A ver esta moneda Quítate de ahí Un día más En playas de Tijuana Nación Procalera Les mando saludos Feliz fin de semana a todos Una feliz semana santa Y vamos a continuar Y en especial Le mando saludos a toda La nación Procalera Que se encuentra en Argentina ¿Ok? A unos nuevos Somos integrantes a la nación Con los que estamos en comunicación Y parece que vamos a formar alianza Y un gran equipo Así es que Un saludo a Luis Y a Mr. Grosso Con todo Amigos Y continuamos A huevo que sí Rompí la esclava de plata Es un buen botín Es una buena macla de metales preciosos Queridísimos Y miren nada más Qué hermoso Podemos decir Les deseo paz Y amor a todos Y saben qué Continuamos Ok Listo Vámonos ¿Cómo se va a poner brava Las cosas hoy Procaleros Tal vez que más vale Pelarnos de una vez Pero estuvo buena la cosa Yo creo que me amerita un episodio Así es que Continuamos Ahora sí hablar por teléfono Y regreso con ustedes Tu morro Mis queridos ¡Ahora!